Hola chicos y chicas, estamos aquí en Starcraft 2, estamos en el multijugador, no estamos en las cooperativas Quería probar la nueva skin, y es que la verdad me encantan, los nuevos bichos Voy a intentar hacer una estrategia tipo asedio de las mías, ¿vale? Vamos a empezar con Zercling y después vamos a ir a las unidades estas que ya sabéis que me encantan Que echan bichitos, ahora no me sale el nombre Para los que no os hayáis visto el vídeo informativo, estoy constipado, así que va a haber poco contenido en el canal hasta que me recupere Pero os iré trayendo poquito a poquito cositas, ¿vale? Starcraft va a verse bastante beneficiado porque me resulta bastante fácil grabar cosas en mi estado actual de Starcraft Como ya veis mi voz ha mejorado bastante, bastante, bastante Pero lo que es mi dolor de cabeza y mis mareos siguen un poquito así, así Estoy con frenador ahora mismo, estoy recién medicado, o recién drogado según como se mire Así que, bueno, pues puedo aguantar un poco Entonces, mientras puedo aguantar os voy a grabar cositas Cuando ya ceda mi aguante, mi poder y mis drogas, pues ya cederé Vamos a ver que tal sale porque tampoco... Me cago en la madre que lo parió Es de estos Es un catoriano, este señor es un catoriano Ya lo veis, es un catoriano de nivel alto, ¿eh? No, 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 si es que sería... Encima se lo toma como una estrategia viable, ¿eh? O sea, lo mejor es que se lo toma como una estrategia viable Vale Ahora, tú aquí Esto para acá Ahora Vamos a pasar Ay, sí, GG No, no lo voy a hacer GG, no se lo ha ganado Mira, a esta la voy a subir simplemente por lo estúpido que ha sido Bueno, chicos, seguimos aquí intentando a ver si sale una partida divertida Y es que de verdad Llevo Llevo tres perdidas Una ganada Y una muy rara Que también se puede considerar como ganada Pero, bueno, es que ha sido muy raro Ha venido el tío Creo que va a ser Yo creo que va a ser la primera que os ponga Porque ha sido muy... No ha llegado a ser divertido Pero ha sido raro Ha sido como muy raro Vale No Joder, macho Algún día me entenderé yo Con los controles de este juego Algún día Algún día llegará el momento Construimos esto aquí Vale Perdonar que no les escriba nada Pero es que De verdad Yo no tengo nada de experiencia en el multijugador Juego muy, muy, muy poquito Y como no me conozco ni siquiera las estrategias a seguir Soy más en plan Haciendo cosas creativas Que la mayoría de veces no salen bien Cosas muy raras Entonces Prefiero estar concentrado y full desde el principio Aparte que ahora mismo con el constipao Estoy yo como para diseñar otra cosa Se me está pasando el efecto De lo que viene siendo el frenador Así que es posible Que esta o la siguiente Salga bien o salga mal Vayan a ser las que os suban Porque es que ya estoy empezando a notar la falta De drogas en mi organismo Y no sé si voy a aguantar Vale Después no construís eso Hacemos eso ahí Quiero intentar hacer una estrategia Que antes no me ha salido Porque no me han dejado hacerla Que es básicamente ir primero a hacer cleans Y después ir a ultraliscos Nunca he visto esa estrategia funcionar Vale Nunca No creo que sea viable No la sigáis Pero no sé Me apetece probar Hoy estoy creativo ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hacer una base secundaria Por aquí no Por aquí sí No hay suficiente energía Necesitamos Más superamos también Ahí está Necesitamos más mineral No hay suficiente energía Hacemos esto Enseguida les vamos a mejorar el daño Mejoramos daño Vale Tú vente para acá Vamos a ir explorando Para acá Veníos todos para acá Lo que sí voy a hacer Por precaución más que nada Es esto Porque ya me lo han colado antes Un par de veces Haciéndome cosas raras Y prefiero saber A lo que me enfrento Necesitamos Más Minerales Vale Vale Nuestras tropas Están siendo Atacadas Vale Pues ya nos encontramos Enemigos Vamos a molestar No vamos a hacer mucho más Por ahora Vamos a mandar De seis en seis A los bichos estos Para molestar No para otra cosa Necesitamos Más mineral Un poquito más de mineral Así Conseguimos que O sea Les molestamos nosotros a ellos Y ellos no nos molestan a mí O sea A nosotros Para acá Construye esto Un, dos, tres, cuatro Me he pasado Vale Ahí vienen los tanques Tenemos tanques Eso es muy malo Muy malo Que tengamos tanques Que empiece a haber ya Tanques enemigos Vale Pues vamos a cambiar Vamos a parar ya De hacer esto Y vamos a cambiar La táctica Vale Vamos a poner esta mejora Que nos va a venir bien Ya tengo entonces No Eso no es lo que quería hacer Esto aquí Tú vente para acá Creo más superamos Entendido Vamos a crear eso ahí Esto aquí Podríamos hacer pestilins Pero casi mejor Pero casi mejor que no Vente para acá ¿Cómo que no? Ahí construye mi eso Hombre ¿Cómo que no? Me dice que no Encima es ¿Cómo que no es posible? A ver Tú Por ahora vamos a hacer eso Ahí Vamos a ir tirando Tú para acá Tú para acá Tú empiezas a extenderte Por el amor de Dios Vale Tú Constrúyeme esto No hay suficiente Para acá No hay metamorfosis Uff Qué mal va a ir esto Vale Parece que por aquí no tiene nada Vamos a enterrar aquí A nuestros bichos Mejoramos el daño Me he equivocado No hay suficiente energía Vente para acá Eso va a salir pronto Vale Tú empiezas a mejorar esto Rapidísimo Por favor Uff Esto de ir a ultraliscos No va a funcionar No va a funcionar No va a funcionar Dios mío Si funciona Quiero un aplauso En comentarios Quiero un aplauso No hace falta más Con uno me sobra Pero quiero un aplauso Que esto es jugársela mucho Pero mucho, mucho O sea Esto es jugárselo todo A una carta Una carta Encima muy Muy jodida Campo de minerales Agota Vale Pues nada Se nos ha agotado El campo de minerales Tú A ti te quiero preparado Aquí Para cuando salgan Traliscos ¿Quién ¿Quién está pagueando este? Vale Este no me preocupa Que pague No hay suficiente energía Lo cargamos aquí Sale la reina aquí Pone eso Dios mío Estoy de los nervios Que por ahora Lo que tengo Para defenderme Son unos pocos Unos pocos Cercle Es todo lo que tengo Para defenderme Vale Ya podemos construir esto Perfecto Vale Vamos a mejorar eso Teníamos que hacer una segunda ¿Cómo se llama? No Vamos a hacer una segunda De estas Que lo tendríamos que haber hecho Desde el principio Por aquí no está pasando nada Y eso me está poniendo De los nervios Vamos a Explorar un poco Vale Eros para acá Tú para acá Tú para acá Tú para acá Tú para acá El Vespeno es más importante Ahora mismo Que los minerales Chicos Que los minerales También son importantes Vale Aquí Vale Y vamos a empezar A hacer los ultraliscos ¿No? Necesitamos más minerales Eh Hay que mejorarlos También Importante Sí Esa es la idea Hija mía Esa es la idea Nada No veo nada Está todo muy pacífico Y eso me molesta mucho Vamos a probar A ver qué tal Mirad qué bonitos Los ultraliscos Mirad qué bonitos Los ultraliscos Tenemos ultraliscos Lo que pasa es que Tenemos muy poquitos Por ahora Bueno Están empezando a agotar Ya los campos de minerales No hay ningún problema Vamos a construir más Campo de minerales Agotado Pues sin ningún problema Empezamos a construir más Vamos a ver Qué tienen por aquí ¿Nada? ¿En serio? A vosotros quedados ahí ¿En serio? ¿No han salido de esta zona? ¿Y qué están haciendo? ¿Una super defensa? Sí Están haciendo una super defensa Pues nada chicos Están haciéndonos La jugada de la super defensa Pues no sé Están atacando No me lo creo No me lo creo Bueno vale Pues nada Si van a jugarnos a eso Ay macho Hemos perdido eh chicos Fue un ultraliscos Nunca funciona No 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 Es que no entramos No entramos Nos destrozan No no Espérate 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 Oye 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 Que les hemos arrosado Oye 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 Que entramos Que entramos Que entramos Que hemos entrado Que hemos entrado Gente Que hemos entrado Estamos dentro Chicos Estamos dentro Vale Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Oye Que funciona Que funciona Que funciona Chicos Que funciona Necesitamos Más Minerales Vamos Vamos chicos Ahí Tras Me ven Mierda Si Si Me ven Ah Corre 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 Chicos Corre 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 Vosotros Corre Corre Vosotros Corre Ultraliscos Vamos Para allá Por Dios Que funciona La estrategia No me lo creo Chicos Esto no lo hagáis En casa Encima Yo lo estoy Haciendo fatal Porque estoy Olvidándolo Completamente De los recursos Nuestras tropas Están siendo Atacadas Nuestras tropas Están siendo atacadas Bueno pues Bueno pues chicos Al final Si os voy a subir Esta Porque ha sido La que mejor Ha salido Con diferencia Y porque yo Ya no tengo Salud Para aguantar Otra más Like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo Por las redes sociales Por donde os dé la gana No os preocupéis Que yo ya estoy mejor Y que pronto Vamos a volver a la normalidad En el canal Pero mientras tanto Tenéis estos pocos vídeos Que os dejo Y nada más Nos vemos en la próxima Adiós